Haaland lo ha vuelto a hacer, con su gol al Brentford el noruego ha tachado el último equipo de la Premier League que le faltaba por batir. Desde su llegada a la liga inglesa Haaland no se ha cansado de marcar goles y ha perforado las porterías de todos los equipos a los que se ha enfrentado. 53 goles en 55 partidos son una cifra que habla por sí sola. Haaland es una máquina de hacer goles y su hambre de victoria parece no tener fin. 21 equipos de la Premier League ya han conocido la furia goleadora del noruego y es solo cuestión de tiempo que sigue aumentando esta lista. Pero los goles de Haaland no son lo único que ha dado de qué hablar en esta jornada. La insólita reacción de Pep Guardiola al tanto del noruego ha acaparado la atención de todos. En un video aficionado se puede ver al entrenador español caminando hacia una heladera con las manos en alto festejando el gol de Haaland con la grada. De repente le da tres patadas a la heladera en un gesto de euforia descontrolada. ¿Qué habrá significado este peculiar festejo? Algunos lo interpretan como una muestra de alegría desbordada de Guardiola por el gol de su jugador. Otros lo ven como una descarga de adrenalina tras la tensión del partido ya que estaba bastante complicado para el Manchester City. Lo que sí está claro es que la reacción de Guardiola no ha dejado indiferente a nadie se ha convertido en uno de los momentos más memorables de la jornada.